Nosotros agradecidos por el recibimiento que hemos encontrado al llegar a la universidad, agradecidos por que el rector esté tan pendiente de nuestra isla y que toda la comunidad universitaria haya decidido destinar su fondo solidario a la isla de La Palma. En ese sentido, por supuesto, que todo suma, todo va a llegar a cada uno de los damnificados de la isla y no solo es la cuestión de los fondos económicos que ha destinado a la universidad, sino también que varios equipos científicos de la propia universidad han estado in situ en la isla aportando ciencia y aportando conocimiento, que es la mayor y mejor aportación que puede hacer este centro, esta universidad. Y ha permitido, entre otros asuntos, podernos adelantar a la situación de emergencia volcánica que sufrimos todos los palmeros y, por tanto, ayudar de manera directa a tantos y tantos palmeros y que estemos hablando hoy de una emergencia que se salda prácticamente sin víctimas mortales. Y, por tanto, el agradecimiento de toda la sociedad de la isla de La Palma y esperamos poder seguir contando con ustedes en otras circunstancias, pero contando con la Universidad de Alcalá. Estamos aquí reunidos con el presidente del cabildo insular de La Palma para hacer entrega de la recaudación que hizo la Universidad de Alcalá en Navidades para tratar de ayudar en la medida de lo posible a todas las personas que resultaron dañadas por el volcán. Ha sido para mí un placer representar a la universidad en un acto tan entrañable y estoy encantado de poder recibir al presidente en nuestra universidad y lo que me gustaría que se le haya transmitido es que ojalá nuestra aportación hubiera sido mayor, pero bueno, ha sido la que ha sido y lo que sí deseo es lo mejor para todas las palmeras.